El juez Luis Borges de la Oficina de Atención Permanente aplazó para este jueves a las 5 de la tarde el conocimiento de medida de coerción a Juan Jesús Payano Miller y Kevin Lionel Caravaggio Ramírez acusados de asaltar a la joven Yunairis Hernández Lluveres, cuyo hecho provocó que el ex-razo Franklin Padilla Núñez disparara contra ellos y la bala alcanzara a Delsi Miguelina Yapor de Acosta provocándole la muerte. El hecho ocurrió en el ensanche Evaristo Morales. Se recuerda que el juez José Alejandro Vargas dictó 3 meses de prisión preventiva contra Padilla Núñez por porte ilegal de arma. El Ministerio Público calificó el hecho como involuntario.